Ay no, pero que emoción, por fin estamos cumpliendo algo, el pacto de promiscuidad La gata apestada sin collar ¡Ay, mis cosas! Ando baby, ahora me repito la palabra de mi esposa en la piscis Ay no, Ando, pero que es esto tan chic, me lo voy a llevar y mañana te lo devuelvo Para que les enseñe ética y valores Yo sí decía que tanta salamería con esa doña Liana no era gratuita Ay no, yo sabía, si Dios además que era un psicópata y Diosito no lo quitó del camino, yo sabía Cris ¿Qué pasó? ¿Cómo cayó del cielo? Vamos a ser los angelitos para este niño Obviamente no me quedaría en Latinoamérica, pues Europa me espera con sus calles grandes, firmando autógrafos, fotografiándome con los chicos, pues es que esto del estrellato tiene que empezar por la puerta grande Ah, Ando, ¿qué pasó? ¿Qué es esa cara? Shhh, era más pasito, espera yo cierro la puerta Cris, es que necesito hablar contigo Es que me siento muy preocupada, yo no quiero que te incomodes con mi primo Yo sé que eso entre familias es un poco complicado, pero quiero que sepas que yo me voy a dar responsabilidad de todo Adiante, pues la verdad yo sí estoy un poquito prevenido, pero pues eso pasa, igual yo estoy contigo y vamos a esperar a ver qué sorpresas nos trae la nueva compañía Pues sí, este es nuestro nuevo chico, escucha Raquetón, todo el día, ni una salsita Yo sé, yo no sé por qué satanea, en serio mi familia no es así Aló, hoy, se va a morir, todo bien, con el zarco, todo bien, si está bien cargado de energía, para pedir un tema, bandolero, bandolero nomás Listo parce, hágale, hey, esperate, pa' un saludo Pana, pa' mi prima Antonia, pa' mi prima Antonia, que la quiero mucho, que la mejores Y pa' el viejo Cris, pa' el viejo Cris, Issa Hey, hágale pues, todo bien Issa Energía Hágale pues, todo bien, parce Como están de verde, felinas Ay, hermosa, aquí te estoy llegando Ay, tan linda esta mechuda, como pasamos de bueno de aquí pa' allá, ensuciándote como siempre Ay, vos nunca habías hecho oficio, ¿o qué? Pues pa' que vea que no, y nos sentamos ya a buscar trabajo mejor, porque es que este oficio es barrio, no es lo mío Además se suponía que el zarquito nos iba a ayudar con esas labores Ay, no, si vaya a comprar la vaca a ti Ay, no, es que operario de montacarga, pues Conductor Mensajero Pues tampoco Este me gusta Gerente regional Pues el reno bien Recreacionista Recreacionista Y no Cajero, pues Mantenimiento, oficios varios Ay, qué tal Auxiliar de bodega Operarios de manualidades Administradora de centro comercial Ese es Auxiliar de cocina fría Ay, no Impulsadora Ay, asesora de imagen Ay, no, ese es para mí Cris, ¿y a quién ponemos en las referencias? Yo ni siquiera has llegado a llanto Yo apenas estoy pensando qué mentira poner en la experiencia laboral Están tocando el timbre, ¿quién será? ¡Yo les hablo! Una cucha Una madre que me colabora ¿Cómo que me colabora? Ah, ya Usted es el nuevo compañero de estos dos Pues qué bueno Porque yo soy la dueña de este apartamento Y vine a recoger la platica del mes Ah, pues señora Yo le recuerdo la platica de los dos Estos dos, como usted le dice Y yo ahorita la subo No, no, no Espere jovencito Un momentico Más vale que me traigan la platica ¡Uy, cagao! Chao, señora ¿Qué tal? Ay no, ¿qué vamos a hacer? Ja, estos sí están bien locos Hablándole todo el día a una cámara Pero yo también puedo hablar ¿Será que consigo polla o qué? 100, 200, 300, 432, 433, 300 Y tú, santo, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, Cris Este piel roja no sale nada más No tenemos un peso Ay, no, yo sé que esa doña Peliana No nos va a dar más plazo ¿Y cuál es la risita de este? ¿Vernos en la quiebra o qué? No pasa nada, todo bien, parceros Con razón tanta presión para conseguir a ese otro man Tranquilos que esa plata que consigue, parci Yo no lo voy a dejar morir Ay, tan lindo, zarquito Gracias Si ves, Cris Estamos consiguiendo trabajo Ya estamos creciendo Además, el zarco nos va a colaborar Mamita, crecidos desde el principio Pero, pues, bueno Al menos el zarquito Nos va a ayudar Vea, pues Discribí una entrevista ya hoy Qué cosa tan rápida Pero es que, pues Con semejante hoja de vida Pues En un bar Pues debe ser como Un cargo administrativo o de diseñador Porque no es cero Ni avala Pues Tocará de ir enviando hojas de vida Ya llevo siete Lo peor es que Me va a tocar aceptar Lo primero que salga Es que a mí me va a pesar Como con esta gente Es que prácticamente están soñando Con esa cuchara de arriba Pidiendo esa plata No Y conseguir ese billete como sea Le voy a echar una manita Esto se trata de puro positivismo De atraer las buenas energías De llamar siempre lo mejor Eh, prima Perdón por meterme Pero si usted va a seguir esperando Que toda la que llega de arriba Me paila Pero como así Yo ya estoy mandando hojas de vida Yo no me estoy quedando quieta Vea, prima De aquí a que la llame De un camello de esos Esa señora Ya la he hecho de acá No más bien le parlo una cosa Aunque no sea lo más legal del mundo La melona siempre va a hacer un buen negocio Ya como a la gente Le gusta hacer postrecitos Le va a sugerir con todo el respeto Que le agregue un ingrediente más Uno siempre termina haciéndole caso A la oveja negra de la familia Pero es que con esta presión Toca Ay, no Además Yo no estoy haciendo nada malo O sí Yo no sé, Luquitas Porque es así Pues en la familia Siempre le hemos dado buen ejemplo Ay, no Ay, que entrevista ni que nada Pues eso le pasa a uno Por darse las de altas expectativas Pero eso sí El bar Divino Y los hombres Guapísimos Pero pues Ni era para administrador Ni para diseñador Ni mucho menos modelo Y entonces Nada Dices que mesero Pues Te imaginas yo Con copas para acá Copas para allá Pedidos perdidos Clientes gritando Pues no Ay, no crees Ya A vender brownies felices Antonio quiere creepy, creepy, creepy Porque le pone happy, happy, happy Meet Clientes gilt A dragón Aなんか Existe Un hombre miş Fui La Sup Un hombre Va Mi Sed S Gracias.